Viaje junto al programa más internacional del Ecuador Videocontrol, conducido por JG Te traen los mejores artistas de Ecuador y el mundo Videocontrol, soy Carlos Vives Te pintaron pajaritos en el aire Viva junto a nosotros los especiales rumbo a los premios Videocontrol No se despeguen de Videocontrol, se los dice Pipe Bueno En nuestro nuevo horario, los sábados a las 19 horas por Televisión Canela ¡Suscríbete al canal!